Inventario 17BE3567 corresponde a un vehículo Volkswagen Sedan modelo 2002 color blanco Presenta daño en la parte frontal Daño también en la parte trasera Alcanzamos a ver la parte trasera como se encuentra dañada En un momento pasamos a detalle Pasamos a la parte frontal, su defensa delantera dañada La alcanzamos a ver doblada, su cofre doblado Se encuentra trabado su cofre, su salpicadera derecha dañada igual que su faro Alcanzamos a ver la salpicadera, el faro Su faro izquierdo roto, su salpicadera dañada Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines placaseros, rines doblados, llantas desgastadas, un 30% de vida El parabrisas nos alcanza a ver estrellado, espejo izquierdo completo La puerta presenta varios tallones, pequeñas abolladuras Alcanzamos a ver su toldo La pintura Pasamos al interior Vestiduras de tela Le hace falta su asiento del lado derecho Parte trasera Descansamos a ver vestiduras Sucias y desgastadas El vehículo es estándar, cuenta con un módulo de estéreo no original sin la carátula Cuenta con su extinguidor La salpicadera trasera del lado izquierdo Doblada de la parte baja, la calavera rota Pasamos a la parte trasera, su defensa dañada Alcanzamos a ver también doblada, la tapa del motor Doblada Su calavera derecha, no se alcanza a ver con daño Pasamos a la parte del motor, aparentemente completo Cuenta con su portafiltro de aire Ninguna pieza del motor se alcanza a ver dañada por el impacto Cuenta con aceite de motor Nivel correcto El aceite se encuentra demasiado sucio Demasiado quemado El aceite de motor Alcanzamos a ver la parte baja del motor Por eso están fugas de aceite Pasamos a su costado derecho Su salpicadera trasera derecha Abollada La pintura en malas condiciones Rines del lado derecho ligeramente doblados Llantas desgastadas Un 40% de vida Puerta delantera Varias abolladuras Varios tallones Interior delantero Como se mencionaba Le hace falta su asiento Vestiduras de la parte trasera Espejo derecho completo En el medio del conflicto